Dylom una vez más sale a tirar piedras y esta vez lo hace con Kid Keo. ¿Cómo vas a hacer un video en el que la gente de la villa te lava el auto siendo un cheto? Esa fue la publicación que alzó para dirigirse al videoclip de Monet a la Idai, en el cual efectivamente Keo agregó unas escenas donde se muestra a la gente del barrio lavando su auto. La neta no sé mucho de autos pero investigué y es un Shelby Cobra 1964. Dato para quienes querían saberlo, pero bueno, el caso es que Dylom después dijo que no era Vif, sino más bien Repudio. Así que aquí ustedes tienen la última palabra, déjenme saber su opinión en los comentarios. Trueno se encuentra trabajando a full con nuevos proyectos y desde hace un par de días nos dejó saber que se viene dentro de poco su álbum. El día de ayer Oniria subió la siguiente historia avisando que se está terminando de cocinar atrevido, tal vez sea un nuevo tema, así que quiero saber quién de ustedes espera nueva música de trueno. Nicky Nicole y Bizarrap también se encuentran trabajando, posiblemente sea para afinar los últimos detalles de algunos temas, pero bueno, más adelante sabremos qué es lo que se tienen planeado. El día de ayer se grabó el videoclip oficial de Superman Sin Capa Remix, así que posiblemente dentro de poco lo tengamos disponible. Cap Top alzó a un par de publicaciones en las que básicamente avisa que no le agrada que lo llamen rey o jefe, ya que no se lleva con esas palabras y tampoco se mira siendo rey o jefe de alguien. Guacho, a no ser que me lo vayan a decir irónicamente, quiero contarle a toda la gente que está viendo esta historia, que detesto que me digan rey o jefe o esas cosas, porque lo voy a explicar para no quedar como un gato. Bueno, básicamente pasó el tren y me ha ganado la historia. Son dos adjetivos con los que no me llevo bien porque no me cae ni la idea de un rey ni la idea de un jefe o amo o lo que sea. Así que pueden decirme cualquier cosa menos eso. Middel anuncia que dentro de poco saldrá a la calle con un tema titulado Los Fajos, en colaboración con Asan. Asan desde un tiempo atrás nos viene diciendo que tiene en manos un proyecto que él mismo produjo e interpreta, y al parecer este 2020 será el año que inicie con su carrera musical. No sabemos qué tan bueno sea, ojalá que la rompa al igual que lo hace con sus producciones, pero para eso tendremos que esperar a que salga un poco de su material, para poder chequearlo. Yakuza de Mesita al parecer será un temón por lo que ya escuchamos, además el día de ayer se confirmó el último artista dentro del tema, así que los que participan son Mesita, Yonzi, Plunted Bato y El Futuro Fuera de Órbita. El Futuro Fuera de Órbita es un artista de República Dominicana y es uno de los artistas más influyentes del dembow en Chile. Suena a que será algo épico, pero habrá que esperar. Así que nada, esto es todo por el video de hoy, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Nos vemos a la próxima.